Hay alerta en Tuluá por la muerte de una persona, al parecer por el virus H1N1. Él era Jair Eduardo Ortiz Arias, de 41 años, quien falleció este martes en una clínica de la ciudad por una enfermedad respiratoria. Este hombre se desempeñaba como agente de tránsito del Departamento de Movilidad Vial del municipio y estuvo en cuidados intensivos varios días hasta que falleció. Este sería el primer caso por muerte causada por este virus en Tuluá durante este año. Fuentes oficiales señalan que, al parecer, el paciente consultó tarde en un centro médico de la ciudad y luego fue remitido a la clínica donde posteriormente falleció. Efectivamente, hasta ahora no es un caso confirmado la muerte de este señor que obedezca como tal al virus del H1N1. Tenemos que esperar que los exámenes que se retomaron y fueron enviados al Instituto Nacional de Salud Pública en Bogotá pues den los resultados y confirmen o no. De acuerdo al reporte y como tal a la valoración de los médicos de la clínica María Ángel donde fue tratado por los síntomas, por la evolución, podría tratarse de este virus pero tenemos que esperar que sean confirmados hasta que el Instituto Nacional no confirme no podemos como tal aseverar este hecho. Lo que sí estamos haciendo es unas recomendaciones generales a la ciudadanía porque pues esto es un virus que transmite vía aérea, vía respiratoria y aquí lo más importante es que siempre la ciudadanía tenga de presente que cuando tengan gripa pues deben de primero usar las medidas de protección como tapabocas estar constantemente haciendo un buen lavado de manos estas son enfermedades que pueden ser transmitidas por el sudor, por la saliva, por la misma tos y el aire hace que este virus pues este o cualquier virus se pueda uno contagiar entonces ante cualquier pues gripa o de mala ciudadanía usar estas medidas de protección y obviamente dependiendo de cómo siga si están tomando medicamentos y no estaban siendo efectivos pues llegaba el caso deben de hacer la consulta esperamos lastimosamente el señor que falleció consultó y pues rápidamente la enfermedad avanzó ocasionando la muerte esperamos que el Instituto Nacional confirme o desmienta digamos esta enfermedad y ya habría que realizar otros análisis sobre qué pudo haber ocasionado la muerte pues a este guarda de tránsito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!